Es pertinente hacer un paréntesis en nuestro repaso por la información deportiva porque vamos a hacer de inmediato un contacto con nuestro compañero Carlos Rebete. Él se encuentra en la carpa de los medios del Consejo Nacional Electoral donde nos tiene información. Adelante, Carlos. En todo el país, quien les habla, Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador y presidente... ...de todas las incidencias de las elecciones regionales del pasado domingo 15 de octubre. Pero a esta hora vamos a escuchar a Nicanor Moscoso, quien es el presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica que fungieron como acompañantes internacionales en la jornada de este domingo. Escuchemos. ...Nacional Electoral y así lo hicimos respecto a las 11 auditorías que hasta ese momento se habían realizado. Hoy ya van 13 auditorías y las mismas se han cumplido a cabalidad, especialmente la del día de ayer, luego de las elecciones, cuando se hace la verificación del resultado de las papeletas que se encuentran en las urnas, confrontándola con el resultado que ha entregado la máquina en aproximadamente el 55% de la máquina, lo que no se llamaría ya una muestra, sino que es prácticamente una verificación del resultado. Adicionalmente, entonces ahora nos toca dar el informe sobre cómo fue la jornada el día de ayer y lo voy a hacer puntualmente de la siguiente manera. Con respecto a la apertura de las mesas, de acuerdo a la muestra que recibió esta misión, aproximadamente a las 6 de la mañana estaban más del 60% de las mesas instaladas. En pocos minutos, es decir, no más allá de 15, 6 y 15, teníamos aproximadamente un 75% y antes de las 7 de la mañana se habían constituido prácticamente el 100% de las mesas. Con respecto a sus miembros, en todas estuvieron los designados y en el caso de que faltaron, estuvieron sus suplentes o personal que también había sido entrenado para que cumplan con la misión. Con respecto a la participación ciudadana, hemos visto que se ha batido récord de participación. En la mañana empezaron a llegar los votantes ordenadamente y con el mismo orden durante todo el día hasta el cierre de las elecciones, que ha sido aproximadamente el 61% de participación en un país que no siendo obligatorio el voto, pues realmente es alto. Y para unas elecciones que son seccionales, como estas que son para gobernadores. Con respecto a la ubicación de los centros de votación, estos se encontraban siempre cerca del votante. Es decir, que ha cumplido con la misión de mantener la cercanía de las mesas con respecto a los votantes. En esto siempre sugerimos en todos los lugares que adopten los centros de votación, preferentemente en colegios o centros que sean de una sola planta, para facilitar el trabajo y la presencia y ejercer el voto de parte de los ciudadanos. Con respecto al material electoral, en todos los lugares nos indicaron máquinas funcionando adecuadamente. Encontramos que en todos los centros de votación existía un técnico que podía auxiliar cualquier de perfecto en las máquinas y en los casos que hubieron o se la reemplazó y oportunamente, ya que existían los resguardos adecuados, o se la reparaba en el momento con el técnico presente. La seguridad del voto estuvo siempre garantizada porque constatamos que el biombo que permitía el secreto del voto no tenía elementos que puedan hacer ver desde otro ángulo cómo estaba ejerciendo el voto cada uno de los sufragantes. Es decir, la seguridad y la libertad del voto estuvo garantizada. Con respecto al comportamiento de las organizaciones con fines políticos, es decir, los partidos que tenían sus candidatos, en ningún momento pudimos observar que existió algún proselitismo político, que existió alguna injerencia de los partidos con respecto a la voluntad de los votantes. Es decir, que fue ejemplar la participación de ellos. No obstante, en todos los lugares había presencia de delegados de la mayoría de los partidos. Con respecto al cierre de las mesas de votación, esta se cumplió tal como lo establece la normativa, es decir, que mientras existan personas en la fila hasta las 6 de la tarde, pueden ejercer el voto incluso después de esa hora hasta que esté la última persona en la fila. Los escrutinios se los realizaron con el expertise que tienen ya en este país con respecto al funcionamiento de la máquina de votación y con ello se cumplió a cabalidad. Luego participamos también en la auditoría de verificación del resultado de las mesas, como ya lo mencioné anteriormente, en aproximadamente el 55% y se cumplió a cabalidad. Ahora, podemos nosotros con esto, y luego, perdón, para la entrega de los resultados, como en este país, el mismo día de las elecciones se proclaman resultados definitivos, aproximadamente a las 10 de la noche, participamos de la entrega de los resultados definitivos de 22 de los 23 estados y luego del restante, con lo que se cumplió a cabalidad con el procedimiento del Consejo Nacional Electoral. La misión considera que el proceso se realizó de manera exitosa y que la voluntad de los ciudadanos libremente expresada en las urnas se ha respetado. La jornada electoral transcurrió pacíficamente y se contratiempos con una participación muy importante dentro de los promedios de votación de elecciones regionales. La misión de acompañamiento del CELA destaca el proceso realizado por la República Bolivariana de Venezuela en tan corto plazo y en eso nuestras recomendaciones de que estos plazos sean un poco más largos para que se puedan cumplir mejor todavía y dar las posibilidades de accionar a los diferentes estamentos políticos del país. No nos queda otra cosa sino felicitar a los rectores del Consejo Nacional Electoral principalmente en su presidenta, la doctora Tibisay Lucena y además a su personal destacado en todo el país y a los miembros de mesa que participaron en las elecciones. Creo que son aproximadamente 10 semanas en las que tuvieron para preparar una elección de esta magnitud y lo han hecho extremadamente a cabalidad. Tenemos la satisfacción de decir que la jornada electoral fue extraordinaria, el resultado ante el mundo es el que se refleja en la voluntad de los venezolanos y de las venezolanas. Además, cualquier recurso que quieran presentar los partidos o candidatos que no han sido favorecidos en el resultado, existen los estamentos jurídicos adecuados del Tribunal Supremo de Justicia en donde pueden acudir legalmente a presentar cualquier recurso ya que eso está plenamente garantizado y así lo hemos visto en el desarrollo del proceso. Muchísimas gracias a la República Bolivariana de Venezuela por siempre hacernos sentir gratos en este país y poderle decir al mundo que las elecciones que se han realizado democráticamente en la República Bolivariana de Venezuela reflejan auténticamente la voluntad de sus ciudadanos. Muchísimas gracias. Damos inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Carlos Rebete, venezolana de Televisión. Muy buenos días, señor Mocoso. Bueno, son dos preguntas, ¿no? La primera, en relación a los últimos que usted acaba de decir, ¿no? Dirimir quizás diferencias o quejas a través de los entes gubernamentales especiales. En relación a esto, algunos representantes de la oposición el día de ayer han desconocido los resultados, han hecho llamados incluso a la calle o cosas por el estilo. La opinión de ustedes sobre esta forma de comportarse ante los resultados y la segunda pregunta, ¿qué apreciación tuvieron ustedes en relación al tema de las auditorías y específicamente a una de las auditorías que es considerada la más importante, ¿no? La auditoría ciudadana, en el lugar en donde, bueno, una vez terminado el proceso, la gente tiene ese derecho de participar, de estar allí presente. Gracias. Bien, le voy a pedir que, por favor, el doctor Guillermo Reyes responda a las preguntas. Muchas gracias por las preguntas. Empiezo por la segunda. Yo diría que todas las auditorías, desde la del registro electoral hasta la auditoría ciudadana en la mesa, fueron fundamentales porque le dieron seguridad, tranquilidad y confiabilidad al sistema, al software, a la máquina de votación. En cuanto a Asia, en concreto a la auditoría de verificación ciudadana, nuestros compañeros de misión estuvimos en diferentes lugares verificando esa etapa del proceso electoral. Y como lo dice la norma, el 54% de las mesas de votación en cada uno de los centros fueron verificadas. ¿Qué se hizo? Se tomó el resultado que ofrecía la máquina y se contabilizaron los comprobantes. Y se verificó, esa es la auditoría, constatar que entre un resultado y el físico del voto, haya coincidencia plena. En todos, absolutamente en todos los casos del 54% verificado, hubo plena y absoluta coincidencia. Eso es una muestra al azar. Nadie cogió y dijo vamos a mirar unas mesas en particular porque es que esas son las que le ofrecen garantías a unos o a otras organizaciones políticas. Así que esa auditoría, que no la hace ni la autoridad electoral, ni la hacen las organizaciones con fines políticos, sino miembros de la mesa de la que hacen parte ciudadanos de diferentes corrientes políticas, fue absolutamente valiosa y coincidente en resultados. Y frente a su primera pregunta, pues le quisiera manifestar, por supuesto que quien sale derrotado en un proceso electoral, pues lo primero que tiende a hacer es a cuestionar el órgano electoral. Para eso, la ley orgánica del poder electoral en este país, como en todos nuestros países, establece recursos para hacerlo. Yo recuerdo recientemente en la segunda vuelta presidencial de Ecuador, cuando el candidato Lazo perdió las elecciones, cuestionó el resultado electoral. Y cuando le dijeron dónde están las pruebas, lamentablemente no las tenía. Para uno cuestionar o acudir a los recursos de ley, debe tener las pruebas que le permiten garantizar que efectivamente el resultado no coincide. La verificación ciudadana nos dio muchísimas herramientas para que nosotros hiciéramos hoy este análisis y este comentario en relación con ese elemento de auditoría. Así que la respuesta es, los ciudadanos tienen los recursos, deben hacerlo por vía legal y no convocar a los ciudadanos a manifestaciones a través de las cuales se daña algo tan importante como lo que vimos ayer, de civismo, de respeto, de tolerancia y de ese sentimiento de patria venezolana. Marielis Hernández, Globovisión. Buenos días, quisiera preguntar con respecto al porcentaje de abstención que estuvo ubicado en casi 40%. Hay quienes denuncian que tal vez con todas las acciones que se generaron en los últimos meses, pudo haberse generado una especie de desconfianza desde el ente comicial. ¿Qué recomendaciones harían ustedes para tratar de incrementar lo que es la participación en un próximo proceso? Bien, consideramos que el porcentaje que se dio, y analizando históricamente, es alto, considerando también que este país tiene el voto voluntario, no es obligatorio. Existen países donde la votación no es obligatoria, que la participación en elecciones de este tipo rondan por lo general el 40%. Entonces, es una votación realmente alta. Y para que las personas salgan a votar, no solamente tiene que ser el Consejo Nacional Electoral el que tiene que incentivar el voto. Son los propios partidos políticos, los candidatos, quienes tienen que incentivar a los ciudadanos a que salgan a votar. Pero si esos mismos partidos en épocas anteriores comienzan a cuestionar el proceso electoral, comienzan a cuestionar la veracidad de los resultados que se van a entregar, ellos mismos estarían propiciando la no asistencia a votar de los electores. Entonces, este es un papel que tienen que jugar muchísimo los propios partidos políticos en el proceso electoral. Diana Vázquez, Benevisión. Buenos días. Varias preguntas. Usted decía que no tiene reportes de que hubiese registrado hechos o actos, mejor dicho, de proselitismo político. Sin embargo, fue público y notorio por las redes sociales que en el Estado Miranda, muchos de estos centros que fueron nucleados por el CNE por ser declarados en zona de riesgo por hechos de violencia, por daños en infraestructura, hubo casos de confrontación entre los dos bandos políticos, en este caso los afectos al gobierno y los afectos a la oposición, específicamente en Petare. Tienen conocimiento de esta situación y también su apreciación sobre lo que ha dicho, por ejemplo, el jefe de comando de campaña de la mesa de la unidad, Gerardo Blay, decía que va a pedir la auditoría de todo el proceso de las actas del sistema porque, según él, se está ante un sistema que no da garantías y también decía que hay que pedir que luchar por el sistema electoral. ¿Estaría cuestionando entonces el trabajo que ustedes han venido realizando desde hace dos meses? Bien, para la primera pregunta... ¿Cuál es la pregunta? Allá. No, primera pregunta. Nosotros recibimos denuncias directas, o sea, en las redes sociales, en los medios se pueden esgrimir muchas realidades, muchas falsedades y nosotros lo que tenemos que obedecer es a las denuncias que se nos presenten a nosotros como misión y a nosotros como misión no se nos ha presentado ninguna denuncia de este tipo y las que se conocen por lo general pueden ser poco significativas en el resultado y en la actividad general de un proceso electoral. Y con respecto al cuestionamiento que pudiera tener nuestra misión no hemos tenido absolutamente ningún cuestionamiento para responder la parte final de su pregunta y lo que sí le podríamos mencionar es que ya lo dijo el doctor Reyes existen los mecanismos jurídicos mediante los cuales quienes no se sientan satisfechos con el resultado pueden presentar sus reclamos. lo que sí tienen que hacerlos es amparados en la ley y con las pruebas que hagan que el proceso de verificación o el proceso de nueva auditoría o el proceso de chequeos de cualquier resultado se haga pero presentando las pruebas respectivas. Lo otro sería simplemente buscar crear el caos. Esther Yañez, Telesur Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Walter, Walter Pino De las cinco gobernaciones que va a adoptar la oposición en estos momentos tenemos todavía que esperar por el Estado Bolívar sí que se sabe que cuatro serían de acción democrática Ustedes que han estado palpando también el sentir de la gente que iba a votar durante la jornada de ayer imagino que les escucharían también sus opiniones, quejas y sugerencias me gustaría saber qué opinan ustedes sobre cómo se lee esto es decir, la mesa de la unidad democrática está dividida entonces, ¿cuál sería la lectura de esta victoria de la oposición en este sentido? y también incidiendo en el tema de que rechaza la oposición los resultados electorales ellos no hablan directamente de fraude pero sí que dicen que rechazan las elecciones y piden una auditoría completa no sé si esto lo ven legítimo en la medida en la que están ganando además cinco gobernaciones no sé cuál es su opinión el doctor Walter Araujo, por favor sí, en primer lugar recordemos que el proceso de auditorías las once que fueron realizadas previamente al ejercicio directo del sufragio y las que se dieron durante el día del sufragio y las que faltan todavía son auditorías integrales que han contado con la presencia de representantes de todas las organizaciones políticas reconocidas por el Consejo Nacional Electoral ellos han avalado cada una de ellas la auditoría en sí es un proceso de auditorías integrales desde el registro electoral de los sistemas de la elaboración y despacho de las máquinas de la puesta a cero del sistema lógicamente entendemos y nuestra experticia electoral en esa materia nos permite concluir que los pasos han sido debidamente auditados o sea, una auditoría de una auditoría pudiese no tener sentido alguno o absoluto en esa materia pero como han expresado mis colegas magistrados expertos electorales del SELA con anticipación todos los recursos que puedan hacer las organizaciones políticas que no se sientan satisfechas y tienen las pruebas necesarias deben de agotar los recursos legales correspondientes y sobre los criterios ya son apreciaciones de carácter político sobre que hay cuatro gobernaciones cinco gobernaciones o podrá haber una más para fuerzas políticas y eso es el resultado estrictamente de lo que ha evolucionado y expresado el pueblo venezolano pero un inciso están hablando de que no van a reconocer los resultados hasta que haya un reconteo completo ¿cómo se lo toman esto desde las delegaciones internacionales? porque es como un poco exagerado decir que no van a reconocer los resultados hasta que no haya un reconteo completo incluso cuando el propio presidente Nicolás Maduro ha pedido una auditoría vean ya cuando se entra al plano del que usted está tratando ya es una ya pasa a ser político y en ese momento en que pasa a ser ya una una actividad política de las fuerzas de un país nosotros ya no nos inmiscuimos porque nuestra como lo dice el nombre de nuestra organización somos el consejo de expertos electorales de Latinoamérica y nuestra misión terminó ayer con el resultado y de ahí en adelante lo que sucede en el país desde el punto de vista político lo deben resolver los políticos del respectivo país en este caso la República Bolivariana de Venezuela muchísimas gracias yo quisiera hacer un pequeño comentario doctor Moscoso y es este si la ley permite el reconteo de todos los votos la pregunta es recontado el 100% aceptará el resultado todas y cada una de las organizaciones porque si de hecho el muestreo que se ha hecho coincide el 100% la pregunta es si este discurso se mantendrá o no ok el consejo nacional electoral agradece la cobertura brindada nosotros podemos llevarles desde el centro internacional de prensa donde hemos llevado todas las incidencias de las elecciones regionales de este pasado domingo 15 de octubre donde hubo una participación superior al 60% de los